Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Esta es una que yo creo que te va a gustar. Te la voy a leer. Esta carta es de René García. Bueno, no es carta, es pregunta. Dice, siempre que hay un chiste malo, se asocia con el sonido del silencio y unos grillos. Silencio y grillos, sí. Este. Ok. Pero ¿acaso no será que los grillos son los únicos que se ríen de ese chiste porque son más inteligentes que nosotros? Quizás sea en una civilización más avanzada que sí entendió el humor. Muy bien, madre. Me gusta, me gusta la, la... Me gusta el concepto, me gusta el concepto, madre. Yo lo que diría es que habrá que ver con qué se ofenden los grillos. Para ver qué tan de avanzadas son. Sí, 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 sí. Tal vez con chistes de arañas, madre. Son como enemigos de los... Que odian a las arañas, entonces los grillos le pueden tirar de las... ¿Vos habías dicho que el grillo era la cucaracha bohemia? Sí, es cierto. Música guitarrista de las cucarachas. Es cierto, es cierto. Es una cucaracha bohemia, madre, nada más. O sea, a diferencia de la cucaracha. Qué lindo un grill... Madre, ¿vos sabes qué? Antes tenían en China, los grillos los tenían en jaulas para que cantaran, madre. ¿Al Chile? Sí, madre. Y era algo deseable. O sea, uno más bien anda buscando al condenado grillo para extraerle las cuerdas vocales. Uno muy ignorante, madre, ¿por qué? Porque los grillos producen ese sonido con las patas, madre. O sea, ellos técnicamente, cuando escuchan el chiste, están aplaudiendo, madre. O sea, es eso. Sí, técnicamente están aplaudiendo. O sea, sí les cuadró. Sí, están haciendo como así, como... Esa es la teoría de René. Ah, pero no, que ellos se ríen y que ese es el sonido. Exacto, que ellos se están riendo y están hasta aplaudiendo. Hasta aplaudiendo. Ellos sí aprecian. Ellos sí son los... O sea, lo que está diciendo es que los grillos son una civilización lo suficientemente educada que incluso con un chiste malo... No, 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 con un chiste malo... Ellos lo entienden. Les encantan los chistes malos. O sea, los chistes malos son los que los hacen reír, madre. Yo creo que mi teoría es que no les dio gracia tampoco, pero son los suficientemente finos y educados para reírse y aplaudirlo, para apoyar al mae que está mamando. Por eso es que cuando hay silencio el grillo empieza... Porque están haciendo acá. Sí, como que el mae no puede soportar el silencio y hace... Ah, no, 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 hay que ayudarle a este... No, 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 hay que ayudar a este desgraciado. Hay que ayudar a este goe, pobrecito. Ah, mae, entonces ya... Cada vez que a mí me vaya mal con un chiste yo sé que se escucha un grillo. Exacto. Madre, qué mala nota. Uno nunca le da las gracias a los grillos, madre. Uno dice muchas gracias, gente. Pura vida por venir. Gracias. Y no, no, nunca dice gracias a los grillos. Pae, hay un silencio y uno es como... Gracias a esos grillos que sonaron ahí. Sí. Nunca. Debería darle las gracias a los... Ya, mae, adiós. Siguiente pregunta. Gracias a los grillos. Un aplauso para los grillos. Qué lindos los grillitos. Son tan buenos los maes. Son una fuente de proteína cuando usted se queda perdido en el bosque. Dicen que los grillos saben como a... ¿Quiénes han comido grillos? Hagan bulla quienes han comido grillos. ¿Solo usted ha comido grillos? Sí. Se llama supervivencia. No, pero en serio, o sea, por supervivencia. Y bajo presupuesto. ¿No fue una feria de insectos comestibles? No, fue una vez que me pasó que me perdí en el Parque Nacional Santa Rosa y tuve que pasar una noche con una novia que tenía en ese entonces y agarramos, comimos hierbas y palmito y encontramos otras varas para comer y comimos unos grillos para probar a ver qué era la vara y luego unos hongos ahí. ¿Eso fue antes o después de perderse? Yo creo que fue antes. Ese fue el error. Ese fue el error. Luego nos entró una monchona entonces de grillos. Dicen que saben como a tierra los grillos. Está bien. Al día siguiente nos encontró a las 10 de la mañana el guardaparque. Oiga, en serio, eso es una historia que a mí me hubiera gustado escuchar más. Pero madre, nunca me he sentido más macho alfa porque andaba un puñal. Yo tenía un cuchillo. Entonces literalmente yo era calma mujer, calma. Yo tengo un puñal y voy a cazar para nosotros. Una hora después, ¿qué me trajo para hacer ahí? La otra diciendo, oye, hacemos fuego. Tengo un encendedor, hagamos fuego. Ni a putas, ¿verdad? Con las palitos, no. ¿Para qué? Con un puto encendedor, ¿verdad? Millennials, número, nivel dios. Y me dice, ¿qué trajo? Y yo, grillos. Grillos. Yo pensé que me iba a traer un pescado. Mató un alce ahí. No sé si hay alces. Yo creo que no hay alces, ¿verdad? En Santa Rosa. No, no, no. No hay, ¿verdad? No, no. Puta, estoy seguro maté al chupacabra. Maté a un perro o algo así. Ibas con un alce. Aquí traigo un alce, imbécil, es un perro. ¿De dónde sacaste ese alce? Estaba a la par de los hongos. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Pregunta Maritza. Maritza, ay, madre, suave, no, Maritza, no. Maritza es la historiadora, ¿no? Parece, sí. Maritza es la que agarra y dice, en el episodio de Santa dijeron esto, en el episodio este dijeron no puedo escuchar eso. Es la historiadora, es la historiadora. Una de las historiadoras. Hay varias personas que son historiadoras. Son 41 episodios ya y con este 42, yo no me voy a estar echando para atrás para revisar todo lo que dije, me. Pero me dice. Porque si estamos casi seguros es que casi no repetimos. Hola, pajeros, dice Maritza. Esta es la misma que nos dijo lo de las que si tenemos más reflexiones metafísicas absolutas. Sí, recuerdo. Hola, pajeros. Me puse a hacer repaso en las confesiones de Medina. Oh, por Dios. Las confesiones que Medina ha dicho en los episodios anteriores. Uy, que haya encontrado algo ofensivo, que haya encontrado algo ofensivo. Él dijo. Aquí están, aquí las tienen. ¿Qué dijo? Aquí las tienen, Imael. Dice, las que ha dicho hasta la fecha son. Dos puntos. Dos puntos. Deja los paños hediondos a la primera usada y tiene que lavarlos constantemente. Y pone entre paréntesis, episodio 8. ¿A quién ofendió? Yo quiero saber a quién ofendió con eso de los paños. ¿Por qué? Porque esto tiene que ofender. No sé, o sea, alguien se va a ofender por algo. Esto no ofende, Maio. ¿Por qué ofender, Maio? Yo estoy abriendo mi corazón y contando una condición que padezco. ¿Cómo se diga? Para ayudar a otros que tengan la misma condición. Visibilizarlo, se dice. Se llama visibilizar, correcto. Ok. Siguiente. Una vez sufrió lo que se podría decir un caso aislado de disfunción eréctil, que luego descubrió que es un sistema natural de descompresión que tiene en su propio organismo, que le ha salvado en más de una ocasión de una fractura de pene. Fractura que luego se enteró sufrió otro tipo meses después con la susodicha. Eso es cierto. A la cual se le bautizó como pinganator. ¿Usted sabe la historia? Fue el día del episodio de... Yo no me la sé, pero aparentemente esta señorita sí. Subamos el rating y hablemos de pingas. ¿Te acuerdas del episodio? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ahí es cuando yo conté que me pasó una vez que el organismo mío dijo, Mae, aquí hay peligro, paremos. Dos, tres meses después, me entero que hay otro tipo que fue a parar con esta susodicha, la cual honestamente tengo que confesar que era muy agresiva. Y se lo fracturó al Mae. Ese tipo fue a parar al hospital con fractura de pene. Sí, cierto, yo recuerdo esa historia. Y que yo me salvé gracias al sistema de descompresión mío. Ah, sí, cierto. Es un sistema de descompresión cuando hay peligro. Claro, claro, un sistema de descompresión. ¿Y qué, y qué, y qué ondas? ¿Qué, qué, y eso qué? Yo no sé por qué esto pasa por descompresión. Mae, pero esta, esta carta de esta señorita, Mae... No, suave, no ha terminado. Por eso, Mae, es larguísima. Luego dice, luego de tapárselas durante casi siete años, presionado por las apariencias del show business, finalmente este año decidió dejarse de teñir las canas y abrazar a su zorro plateado interno. Eso fue en el episodio, creo, veintisiete, algo así, veintiocho. Y finalmente es huerfaijado, o sea, tiene un padrino ausente que resulta ser un reconocido crítico de concursos de belleza, también conocido como misólogo, que nunca estuvo para él y eso lo tiene resentido. Eso pasó en el episodio treinta y nueve, pone Maritza acá. Gracias, Maritza. Mi pregunta es... Al grano, la próxima, gracias. Es que está haciendo la historia, Mae. Mi pregunta es, ¿tiene alguna confesión nueva para hacer? Mae... ¿Cómo, mierda? Mae, todo es hablada para esa pregunta. Lo pude haber preguntado desde el principio, pude haber dicho, Medina hizo un montón de confesiones, ¿tiene alguna nueva para hacer? Y ya. O sea, yo lo que le voy a decir a Maritza es que, número uno, no te voy a estar tirando confesiones a petición porque no soy tu puto mono turco, ¿verdad? No soy el monito turco. ¡Ey, baile, baile! ¿Verdad, no? Y segundo, Mae, yo no estoy aquí para alimentarle el morbo a Maritza. Yo estas confesiones las he hecho para ayudar. Yo estoy aquí para ayudar a cualquier... A cualquier persona. Exacto, que haya sufrido la condición que yo sufrí. Yo estoy aquí para ayudar a personas que tengan problemas dejando paños y hondos. Yo esa hablada la conozco, no me estoy burlando. Yo estoy aquí para ayudar a todos aquellos que hayan sufrido el peligro de una fractura de pene o que sí la sufrieron. Y sobre todo para ayudar a todos aquellos que tengan un padrino misólogo que se les perdió. Porque imagino cuántos tienen un padrino misólogo. ¿Vos? Sí. Nada más, no creo. Bueno, nada más, te puedo hacer una confesión si quieres. ¡Hagamos una! ¿Está bien? Pérez. Yo supongo que no tengo. Pérez. Sí. Yo quiero confesar, maestro. Esto es algo que realmente no es tan grave. Simplemente es como una vara que va a despejar dudas de algo que la gente ha estado sospechando. Sí. Y quiero confirmarlo solo para que no, pues... Nunca es poco grave. Exacto, exacto. Nunca es poco grave. Yo quiero confesar hoy, maestro, en este día, 10 de agosto, en el episodio 42 de La Paja, para el gusto de la morbosa de Maritza, que yo soy corresponsal de Señora Católica. Interesante. Yo le paso material a Señora Católica. Eso no es una confesión. Yo tengo el correo y puedo decir que casi que sé quién es, pero no lo voy a revelar, obviamente. Esto no es confesión, es de Señora Católica. Pero yo, muchos contenidos que salen en el Facebook de Señora Católica y en el Twitter de Señora Católica son míos. Eso no es una confesión. Sí, es una confesión. Estoy confesando que yo... Es Señora Católica. Ah, bueno, es que... Hay que confesar, ma, es católica. Sí, es cierto, ma. Señora Católica es bastante... Bastante... Tiene bastantes problemillas. Yo casi que puedo decir que soy el corresponsal de Costa Rica para Señora Católica. Siendo católico, ¿verdad? Yo tengo línea directa con Señora Católica porque soy el cómico favorito de las señoras. Ajá. Incluyendo Señora Católica. Bueno. Y le paso material a la Señora Católica. Esa es mi confesión de hoy. Bueno, espero que esto ayude a todo aquel que sea corresponsal de Señora Católica. Guau. A que lo supere. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial? ¿Corte comercial? Sí. Ya volvemos en La Paja Nocturna. Después de esta confesión en la que yo abro mi corazón y a Pérez le vale, pues, mi gornia. La Paja Nocturna. No damos gracia. Apenas entretenemos. Pero ¿cómo acompañamos? Pero ¿cómo acompañamos? Gracias por ver el video.